Hola gente bonita, pues hoy vengo a hablarles acerca de que me paso en el hospital, que me dijeron, pues como les habia comentado en el video anterior, que habia estado, voy a hacer un poco, a decirles un poco lo que me paso desde el principio, se que el otro video estuvo un poco raro, y lo hice un poco a la carrera, y pues no me sentia muy bien, pues lo que me comenzó a pasar desde la semana pasada, digamos, fue que comencé a experimentar un poco de dolor en el vientre, pero era muy poquito, me paso con Javi, pensé que era normal, como a los días comencé a tirar un flujo como tipo moco, pero era claro, entonces se me hizo un poco raro, porque eso pues nunca me habia pasado a mi, pero no le di tampoco tanta importancia, así que lo dejé pasar, a los 3 días de andar tirándose de flujo, comenzó a ponerse marroncito, y pues le mande un email a mi doctor, y me dijo que a veces eso es normal, y un poco de sangrado también es normal, así que no me preocupara, que pues que todo iba a estar bien, y que si seguía mas, pues llamara a el, o que me fuera a emergencias, así que, eso fue lo que hice, me esperé, entonces este, a, comencé a, a, me esperé como les digo, y comencé a, a, a ver que el dolor no cesaba, y seguía cada vez más fuerte, y cada vez manchaba más, y más, entonces decidimos, con mi esposo, pues irnos al hospital, ya ahí yéndonos al hospital, y pues este, me hicieron el chequeo, y todo, este, me dieron medicamento para el dolor, porque pues tenía el dolor bien fuerte, y este, me dieron, me hicieron un ultrasonido, y, y pues lo mas raro de todo, es que también cuando me hicieron el ultrasonido, me dijeron pues que no se podía ver nada, que, supuestamente, aproximadamente, me calculaban que tenía, tenía, tenía solamente, cinco, cinco semanas de embarazo, y que no podían ver el, como el, el sistema cardíaco del bebé, no se podía escuchar corazón todavía, y pues este, y le dije a mi esposo, pues algo no anda bien, porque pues eso no es normal, este, y pues este, ah, pues nada, me dijeron que, que no podían hacer nada, me checaron mis niveles de hormonas, y me dijeron que sí, que mis niveles de hormonas estaban altos, y que, y que querían verme en dos días, para ver si mis niveles de hormonas bajaban, o, o seguían progresando, o sea, que eso quiere decir que si seguían progresando, pues, quería decir que el embarazo va bien, si no seguían progresando, sería porque, pues el embarazo no, no, no iba, no iba a estar bien, pero me dijeron que de todas maneras no me preocupara, porque, pues eso pasa a veces, y que eso es normal, no marqué el pase, le pasan a muchas mujeres, que muchas veces sangran, o muchas veces, pues el embarazo, este, como que se detiene un poquito, y, y no progresa, pero a todas esas, pues yo ya estaba bastante asustada, porque, pues le dije a mi esposo, pues esto no es normal, este, no está nada bien, esto no, nunca me ha pasado, entonces, este, y con, no voy a decir que la mucha experiencia que tengo, pero con la poca experiencia que tengo, pues, le dije a él, esto no, no, realmente no lo veo bien, y, este, y, y pues nada, este, me mandaron para la casa, y, pues, me dijeron que reposara, y ya nomás me dieron, este papel que les voy a dejar ahorita aquí, donde dice lo que me hicieron, y, que, y cositas así, y que tenía que regresar en dos días, y se lo puedo dejar aquí, y, pues, como pueden ver, esto está en inglés, pero relativamente lo que dice es que, que, que regresé en dos días, que voy a, que me van a volver a repetir todos los exámenes, este, hormonas, y que me van a volver a hacer el ultrasonido, que porque este embarazo, es un embarazo muy temprano, entonces no se puede ver nada, eso es lo que dice, relativamente, entonces, este, ah, y bueno, eso fue lo que hice, reposé todo el domingo, ya para el lunes ya me comencé a sentir, súper peor, me comencé a sentir ya muy mal, ya sentía muchísimo dolor, y, pues, hasta el, hasta incluso el dolor ya no lo aguantaba, y, y, y de repente, como de un momento a otro, pues, comencé a sangrar bastante, como, como ir al baño a hacer número uno, o sea, como ir a hacer pipí, o sea, bastante, era a chorros, entonces le dije a mi esposo, pues, no, ah, vámonos al hospital, porque, pues, no me siento bien, y me duele demasiado, y es demasiada sangre, entonces nos fuimos al hospital, y, pues, ya en el hospital, pues, este, ya me hicieron, este, otra vez el ultrasonido, pero, o sea, ya en el hospital, ya llegué muy mal, para decirles que la ropa que llevaba, la llevaba completamente manchada, de tanta, o sea, la toallita que llevaba, pues, no me, no me, no me aguanto, y esto que en el hospital, está como a diez minutos de aquí, entonces, para que se den una idea, de que tanto iba sangrando, se me manchó toda la ropa, y, y, cuando llegué al hospital, comenzaron unos dolores, unos dolores como dolores de parto, sinceramente, muy, muy fuertes, no los podía aguantar, eran dolores bien, bien, muy fuertes, en la parte de, de la espalda, en la parte de, del abdomen, era como que, si, uno pues va a tener un bebé, entonces, este, me sentía muy mal, pero en ese momento, ya estaba tirando, coágulos de sangre, bastante grandes, entonces, yo realmente, ya estaba completamente asustada, y, y preocupada, y, y pues, pidiéndole a Dios, que me ayudara, y, este, y pues, nada, me tuvieron ahí, me hicieron el ultrasonido, y cuando me hicieron el ultrasonido, pues, este, realmente, dije, pues, esto definitivamente, no va a funcionar, esto no está bien, porque, ustedes saben, ustedes lo, o sea, uno como mujer, lo intuye, y lo siente, y, y le dije, y nomás, te vele la cara, al, a la persona, a la persona, que me estaba haciendo el ultrasonido, pues, dije, no, ya, este, algo no está bien, y, y le preguntamos, y no me quise contestar nada, entonces, este, me regresaron otra vez al cuarto, porque me llevaron a otra área, para hacerme el ultrasonido, me regresaron otra vez al cuarto, me dijeron que tenía que esperar, para, en todo eso, pues, ya me habían puesto, morfina para el dolor, entonces, andaba un poco calmado, los dolores, y, este, y, y, pues, este, nada, ah, estuvimos esperando ahí, por un buen rato, y, y, pues, hasta que llegó la, la doctora, y me dijo que, y el ultrasonido, ya no se miraba nada, y que, y que como, que era, que yo había tenido un aborto espontáneo, y que, que no había nada que hacer, y que, y que me iban a tener en observación, porque estaba perdiendo bastante sangre, y, pues, y, pues, la verdad, eso fue lo que pasó, y, y, realmente, sí, me sentí muy triste, y me siento muy triste todavía, y, pues, mi esposo y yo lloramos, como tiene que ser, como lo sentimos, porque, realmente, si ya nos habíamos hecho bastantes ilusiones, estábamos tan contentos, de verdad, me cuesta tanto todavía hablar de eso, no le he dicho ni tan siquiera, ni a mi papá, ni a mi mamá, realmente estábamos bien ilusionados, la verdad, yo sé que fue un bebé que no lo esperábamos, pero así no me llegó de sorpresa, así, así igualmente estábamos ilusionados, y estábamos contentos, y estábamos planeando, tantas cosas, y, pero yo sé que, yo sé que Dios hace las cosas por algo, yo siempre lo he dicho, y, y por algo me tenía que pasar esto, entonces, yo estoy, yo estoy dispuesta a lo que Dios me ponga, y si esta era la prueba que me tenía que poner, pues la acepto, y pues nada, pues a, a seguir adelante, lo bueno que tengo a mi niño, y créanme que ese ha sido mi motivo, para seguir adelante, y no decaerme, y no pensar en esto, y no sentirme mal, porque sé que lo tengo a él, y realmente a veces me siento tan triste, pero al verle su carita, y que me llamo mami, y me sonríe, y me sonríe, digo, pues vale la pena vivir por esta criatura, vale la pena echarle las ganas, y seguir por él, por mis dos criaturas realmente, por mis dos hijos, porque pues el grande, a pesar de que está grande, me ha apoyado tanto, realmente tengo que estar bien, bien agradecida con Dios, y con la vida, por darme estos dos hijos maravillosos, un esposo increíblemente hermoso, créanme, mi esposo me ha apoyado en todo, estuvo conmigo en todo, créanme que nunca había visto a mi esposo llorar tanto como ahora, más bien nunca lo había visto llorar como ahora, realmente al principio como que nos sentimos un poco culpables, pero después nos dimos cuenta pues de que no, que no era nuestra culpa, que era algo que realmente pasa, y pues nada, pues a seguir adelante, y echarle ganas, y pues nada, y disculpen que me ponga de esta manera, es que realmente si me duele bastante, pero, pero quería contarles mi experiencia, sobre lo que pasó, quería contarles lo que, lo que sucedió, y realmente necesitaba hacer este video, y pues realmente eso fue lo que pasó conmigo, y con mi bebé, y que Dios me dé fuerza para poder superar esto rápido, créanme que si me ha costado bastante, es una de las cosas que jamás le desearía a nadie, este es difícil, y muchos dirán, pero pues ya tenemos un bebecito, pero pues no es lo mismo, o sea no es lo mismo, porque tú ya te haces la ilusión de ver a ese niño, y pues nosotros si la verdad si estábamos bien ilusionados, realmente si lo estábamos, como les digo no era algo que nosotros habíamos planeado, pero realmente llegó de sorpresa, y tanto como, tanto como nos sorprendió, yo creo que estábamos igualmente felices, y planeando cosas, y ya preparando todo para la llegada de él, y no les miento, ya había comprado cosas, y estaba tan feliz, pero bueno, debo de seguir hablando, porque, y pues nada, gente bonita, pues eso era lo que les quería contar, lo que pasó, y lo que, y lo que realmente, pues este, me dijeron en el hospital, y, y pues aquí les voy a dejar una foto, de lo que, del otro, del nuevo papel, fui como, cuatro veces al hospital, los otros papeles, no sé que los hice, pero, tengo el otro aquí, del final, ya cuando me dieron, la noticia, de lo que había pasado, y salvo de, y bueno, y como lo que pueden ver, en este papel, es que dice, que, tuvo un aborto espontáneo, y, y lo, pues lo demás, es como medicamentos, que me dieron, para el dolor, para parar el sangrado, y en el hospital, me tuvieron realmente, casi, dos días, para, para ver, si paraba el sangrado, que eso fue otra, de las cosas, que me estaba dando, como una hemorragia, realmente, realmente, me puse bien, no tuvieron que, llegar al extremo, de ponerme, transfusiones de sangre, pero, ya llegar aquí, a la casa, me dejaron salir, porque les pedí, que me dejaran salir, porque, pues, acuérdense, que tengo ajá, y le doy pecho, y todo eso, entonces, realmente, yo fui la que pedí, que me dejaran salir, pero, si realmente, me sentía bastante mal, estos dos días, atrás, me había estado sintiendo, bastante mal, incluso, pues, hasta ahorita, me sigo sintiendo, me sigo sintiendo, bastante mal, si pueden ver mi cara, estoy bastante pálida, me he desmayado, como dos veces, todavía, de lo débil que estoy, así que, si he estado, si he estado, de salud, digamos, o si estuve un poco, mal, grave, se puede decir, pero, ya fuimos a la cita, con el doctor, me dieron otra cita, con el doctor, con mi, ostretra, y, pues, él me checo, y me dijo, que ya todo está en su lugar, que ya, mi, ya, ya había cerrado, que mis ovarios están bien, y todo está bien, y que, puedo volver a intentar pronto, si, si gusto, cosa de que, todavía estoy pensando, haré otro video, acerca de eso, porque todavía, lo estamos pensando, no, no sabemos, si lo vamos a volver a intentar, o no, lo hemos hablado con mi esposo, pero realmente, ahorita está, está muy pronto, la pérdida, está pronto, la pérdida, de nuestro bebé, entonces, prefiero esperar, un poquito, para poder hablar, de eso con él, aunque mi esposo, hace lo que yo le diga, relativamente, verdad, porque él me quiere tanto, y me apoya tanto, en todo, que, que realmente, si le dio algo, él lo va a aceptar, y pues, bueno, pues eso era todo, lo que les quería contar, eso fue lo que me dijeron, en el hospital, me dijeron, que tenía que guardar reposo, tomar muchos líquidos, y después, lo que pasó, ya al llegar a la casa, si me he desmayado, dos veces, pero yo creo, que es por, este, tan débil, que estoy, porque incluso, no he comido nada, no puedo comer nada, este, no me pasa nada, en el estomago, todo lo que me cae, lo vomito, me dijeron, que, pues este, aproximadamente, me iba a tardar, de, dos a tres semanas, para, para que todo, volviera a la normalidad, que mi cuerpo, volviera a sentir, este, que mi sangre, se volviera, se limpiara, de las hormonas, del embarazo, y me volviera a sentir bien, como ustedes saben, siempre he sufrido, de vómitos, en todos los embarazos, más, más que todo, en este, sentí más náuseas, entonces, este, pero ya, con el medicamento, y todo lo que me dieron, pues si me revolvía, bastante el estómago, así que, este, este, si me, si estuve, estuve vomitando, y si, realmente, como no como, y el medicamento, bastante fuerte, pues este, si me ha estado cayendo mal, y, y en estos días, que llevo, he bajado ocho libras, de, de lo mal que he estado, de tanto que he perdido, y todo eso, pero bueno, tengo que en Dios, y se que, me voy a levantar, y me voy a poner bien, de todo esto, y que voy a estar, pues bien, relativamente bien, que yo sé que, que en algún momento, mi corazón tiene que, tiene que encontrar la paz, y pues, y pues nada, como siempre, pues agradecerles, por, por todo el apoyo, y todos esos mensajes bonitos, que me mandaron, de apoyo, y pues, que se les quiere mucho, y se les aprecia, por todo, todo ese amor, que me han dado, en tantos mensajes tan lindos, gracias a todas, y pues, nos estaremos mirando, como les dije, tengo, un video, que ya había grabado, anteriormente, de un, de una rifa, que quiero hacer, y, pues, me voy a entretener, haciendo, este tipo de videos, para ustedes, y para agradecerles, todo el cariño, y todo el amor, que me han mostrado, en estos momentos, tan difíciles, y pues nada, se les quiere, y nos estaremos mirando, para la próxima, ah, y pues nos vemos, bye.